...es día de mercado... ...y en la pequeña plaza de San Pedro... ...se han montado los puestos de frutas, verduras... ...y otros productos tradicionales... ...estas comunidades que visitamos son de la etnia mixteca... ...descendientes de aquellos mixtecos... ...que entre los siglos IX y XII... ...alcanzaron su máximo desarrollo cultural... ...en San Pedro, Manos Unidas ha financiado la construcción... ...de un tanque de distribución de agua potable... ...que pone fin a los graves problemas de abastecimiento... ...que tenía la población. "...pero para nosotros esto fue lo más importante... ...para la vida de San Pedro sin lluvia... ...porque sin agua el hombre no vive... ...anteriormente tenemos una toma de agua... ...que se instaló desde el 1968... ...pero por este mes de abril... ...casi 50% del pueblo queda sin agua... ...esa fue la preocupación primordial... ...para lograr, para solicitar y lograr esta obra que estamos viendo". En San Pedro se creó un comité de agua potable... ...para llevar el proyecto a buen puerto... ...no era fácil, había que traer el agua... ...desde un manantial a 3 kilómetros del pueblo... ...y construir el tanque de distribución. La decisión del comité local... ...el apoyo de Enlace Rural... ...y la solidaridad española a través de Manos Unidas... ...han hecho posible el sueño... ...ahora cumplido de las gentes de San Pedro. En el preescolar Cuatémoc... ...los niños aún no se lo creen... ...ya tienen agua y en perfectas condiciones de potabilidad... ...además de la mitad de las viviendas de San Pedro... ...los escolares del pueblo... ...han sido los grandes beneficiados de la iniciativa... ...ya no faltará agua en las instalaciones de los centros educativos.